Ya llegó el país, ya llegó el país, ya llegó el país, ya llegó el país, ya llegó el país. ¡Buen día, doña Marita! Chucho, ¿cuáles son tus propuestas para el sexto día de campaña? Bueno, pues hoy prácticamente vamos a hablar sobre el turismo, factor fundamental para el desarrollo de Cancún y ese es el motor por el cual la ciudadanía está acá. Hoy inicia la Cumbre Mundial de Turismo, que estoy leyendo, y para un servidor Jesús Paul, en varias vertientes vamos a trabajar. Primero, reactivar el primer cuadro de la ciudad. Segundo, vamos a hacer unas callejoneadas del centro histórico. Tercero, vamos a habilitar el Palacio Municipal como museo de la ciudad. Cuarto, que haya seguridad en el primer cuadro de la ciudad para que los turistas se sientan seguros. Y quinto, vamos a pasar un videomapping en el Palacio Municipal con la historia de Cancún. No solo Sol, Mar y Arena, sino la arqueología también, porque aquí en Cancún hubieron asentamientos indígenas del cual yo provengo también, yo me siento orgulloso de mis raíces, la raza o la cultura maya más que nada, la cultura maya. Entonces, pues vamos a trabajar muy fuerte en el turismo. La mujer ha sufrido de violencia últimamente, ha incrementado mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿qué harías tú para disminuir el flagelo? Bueno, se va a trabajar a través del DIF municipal con un cuerpo en diversos sectores, tanto el jurídico como el médico, y apoyar a las mujeres cuando sufren de violencia intrafamiliar. Sobre todo porque necesitan atención, no represión. Nosotros necesitamos que el gobierno regrese el rostro humano con la sociedad y que atienda a las mujeres. ¿La naturaleza es una prioridad? Totalmente. Estamos viendo que hay que conjugar que este gobierno sea muy sensible con el medio ambiente. Sobre todo en los temas de basura, hay que cuidar que no contaminemos el medio ambiente. Porque la basura, al no recogerlo como pasó hace unos meses por el mal gobierno, pues los lixiviados, los gusanos, la contaminación se conjugó con el coronavirus y hubo un rebrote de la enfermedad, que eso estuvo en una contingencia ambiental prácticamente. Entonces, para mí es primordial el medio ambiente que vaya conjugado porque es el sano desarrollo también de la población. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Saludos a todos los que nos siguen en Cancún Channel. Feliz Dominguito. Feliz Domingo. Gracias. Bueno, pues estas fueron las palabras del señor Chuchupol en su campaña, su caminata en la supermercana 76, 77, disculpe, en el enfeccionamiento en Caracoles.